La Fiscalía reabrió el caso del magnicidio del excandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. En las últimas horas dictó orden de captura en contra del entonces comandante de la Policía de Soacha, mayor retirado Luis Felipe Montilla Barbosa, y contra Manuel Antonio González, exfuncionario del DAS. Las órdenes de captura fueron emitidas por la Fiscalía, y los implicados serán procesados como presuntos responsables del delito de homicidio agravado y no costarán del beneficio de excarcelación. Carlos Fernando Galán, hijo del asesinado líder político Luis Carlos Galán, calificó la decisión como un paso adelante para que el magnicidio no quede en la impunidad. Lo que pasó con Alberto Santofimio, lo que se ha avanzado a pesar de los problemas que hubo con el general Mazamarques, y ahora esta decisión apuntan precisamente a que la justicia, a pesar de haberse demorado, llegue a darnos la verdad y a llevar a los responsables a que respondan. La Fiscalía ordenó la captura de dos hombres claves en el esquema de seguridad de Galán. El mayor retirado de la policía, Luis Felipe Mantilla Barbosa, entonces comandante de la estación del distrito de Soacha, y Manuel Antonio González, jefe para la época de la Oficina de Orden Público del DAS. Al tomar esas decisiones permitieron de manera consciente que con eso podían asesinar a Luis Carlos Galán y lo hicieron como parte del plan. Carlos Fernando Galán señaló que han sido 23 años esperando que se haga justicia, y esta decisión de la Fiscalía abre una luz de esperanza.